El lunes que viene nos juntamos en la Cancillería, en principio, por la tarde, los ocho representantes, los cuatro chilenos y los cuatro mendocinos, los cuatro, perdón, de Argentina, un mendocino, titular y uno suplente, titular Bolló, suplente Miguel Bondino, para dar comienzo y donde participa también el Ministro de Obras Públicas chileno, que va a venir a la reunión, el Gobernador Cornejo, y un Ministro Nacional, no sé si Efrigerio, Dietrich, alguno de ellos, para dar comienzo formalmente y queríamos hacerlo con la presencia del Gobernador y de los Ministros de los dos lados de la cordillera, para que tuviese la representación política y la importancia que al menos desde el Gobierno de Mendoza le hemos dado, desde que trabajamos desde el principio con el Intendente también, con el Intendente Félix, y hemos convencido al Estado Nacional y el chileno que ya venía de antes, que era importancia de esto. Un trabajo duro y largo, me parece que hay que tener paciencia, pero lo que sí que ustedes tienen que saber, que la primera etapa no era tan sencilla, porque había que transformarlo, al menos que todos entendieran que no era un paso de San Rafael ni del sur de la provincia, que tampoco un paso provincial, que era un paso nacional, y teníamos que contar con eso, con el apoyo del Gobierno Nacional, y ahí fue importante todo el trabajo previo que han hecho ustedes, que ha hecho la Cámara, que ha hecho la Sociedad Civil, que ha hecho la Intendencia, y que el Gobernador lo entendió, lo asumió, y eso es lo que comenzamos el día lunes, es un camino largo de muchos años, muchos años, pero que tenemos fe que lo vamos a hacer bien. Esperemos que así lo siga y que lo siga siendo, hay pasos que están en construcción, que ya llevan más de 10 años, y que les falta mucho más de 10 años todavía, nosotros esperamos hacerlo dentro de lo dificultoso que es esto, hacerlo lo más rápido posible. Solo están hablando de los 13 kilómetros, que cuesta casi 100.000 dólares el metro, pero es un cálculo muy a ojo y todavía falta saberlo, y después...